En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos a un resumen de Noticieros Garza Limón. El operativo Conaco podría enfocarse al combate de bandas delictivas que se extienden más allá de la frontera de un solo estado, adelantó el jefe de gobierno del DF, Marcelo Obrard. Daniela Hernández, titular de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el exterior de la Cancillería, deja claro que si cualquiera de estas normas entraran en vigor, se afectaría la relación bilateral México-Estados Unidos. La Conferencia Nacional de Gobernadores pidió al gobierno federal modificar el esquema de entrega y reparto de recursos fiscales que hoy no les alcanza para cubrir las obligaciones salariales en salud y educación. El presidente de Cuba, Raúl Castro, y su hermano Fidel visitaron ayer viernes al gobernador venezolano Hugo Chávez, que se recupera en La Habana de una operación quirúrgica y con quien trataron cuestiones bilaterales e internacionales, según informan hoy medios oficiales. El piloto mexicano Sergio Pérez, de la escudería Sauber, manifestó su deseo por participar en el Gran Premio de Valencia. Esto tras el accidente que lo apartó dos fechas de la temporada 2011 de Fórmula 1. La imagen del exgobernador Arnold Schwarzenegger experimenta el nivel más bajo de aprobación entre los potantes californianos, según un sondeo dado a conocer ayer. Por mi parte es todo, yo soy Nayeli Olagues, los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.